Venezuela, nosotra época empieza, de la gloria a las cerdas se abrió. Un movimiento patriótico y firme, nuestra dicha es un cárrico como. Ciudadanos, primero la muerte, que sufrirá la extranjera opresión. Cuando llama la patria al peligro, vacilar un momento es traición. De constante a la mano de ruño, Venezuela, renombre y mortal. A la América nada conozca, partiliza la fraternidad. Los derechos de un pueblo brilloso, defendamos con firme tesor. Invencible firmeza os juramos, y altas pruebas heroico valor. Que patriota de nobles ideas, apetece la torpe inacción. Quien aprecia el reposo entre grillos, ciudadanos morir es peor. De constante a la mano de ruño, Venezuela, renombre y mortal. A la América nada conozca, partiliza la fraternidad. De la patria es la luz que miramos, y de la patria la vida es un don. Perderemos por ella la sangre, por un bárbaro despotano. El ejemplo más grande y sublime, de virtud, de conciencia y de unión. De constante a la mano de ruño, Venezuela, renombre y mortal. A la América nada conozca, partiliza la fraternidad.